Te plástico el juego, cariño de beso, sol que acompaña Con alas de hierro, ojeras candentes que frágil a la vez Si nos queda fuego, por las drogas duras, ablandando tu pecho Rimas que cante, pasión sin deseo, eres el gran hueco ¡Eres el gran hueco! ¡Eres el gran hueco! ¡Christ! ¡Hemón! ¡Ajá! ¡Hemón! ¡Hemón! ¡No lloran! ¡No lloran! ¡Ajá! Siempre Quiet For Jesus Mantén Dulce Siempre Es 파�ь Es Wart Wart Y Y Wart 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.